Y seguimos, seguimos, presentando a tu agrupación aventureros de Elvis Gamarra, nuestra música ¡Vamos Dulce, pueblo librido! ¡Aquí un homenaje a nuestra reina de las parranditas, Avincia Besa! Manami mamai, kazan kikujatsu, mi manami teiten, bela kikujatsu Kazan abidan, aike malan bindan, solteran bindan, kesumak yan bindan Aima pagra, kazan kikujaman, aieka pagrajan, bela kikujaman Guaren huaratin, huacar purinapa, huaren huaratin, sufrir purinapa Cuantos recuerdos, o las rutas, de los pueblos, de los conchucos Nos vamos a Cuyuchaca, si o no, Lucila Jiménez, nos vamos por Huari Aima pagra, huaratin, huancan, aima pagra, krekuayin, huancan Algún tawampis, kanikachi, mangman, suegrun tawampis, huirurkachi, mangman Manami mamai, limeñita, huancan, y manami tai, tai, huanu, queña, huancan Kazan kachilka, kazan kachillame, mi carasina tawampi, kazan kachillame El himno, para todas las chicas hermosas de caras Hermosas son las carasinas, caras dulzura, las mishki-mishkis Tío no, Pablo Villa Rodríguez Y nos vamos a Pueblo Libre Grandos Producciones Vuelve amor mío, estoy llorando por tu amor Vuelve amor mío, que tu aliento, tu presencia hoy me falta Que tu aliento, tu presencia hoy me falta Lloro sin consuelo, cuando me acuerdo de tu amor Tu jurón solitario, cuando veo tu retrato en mi cuadro Cuando escucho que estás cantando mis canciones Y con mucho sentimiento esta canción Vuelve, vuelve amor mío, cuanto te extraño Te espero Esta canción Es un gran homenaje en vida Para nuestra China María Sigue, 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 sigue Vuelve amor mío, que estoy llorando por tu amor Vuelve amor mío, que tu aliento, tu presencia hoy me falta Que tu aliento, tu presencia hoy me falta Lloro sin consuelo, cuando me acuerdo de tu amor Tú jurón solitario, cuando veo tu retrato en mi cuadro Cuando escucho que estás cantando mis canciones Eso te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amando Así, así Una vueltecita y otra vueltecita Un saludo para la familia Vega, Trejo Simeón Vega Luzmila Vega Bailando están Con la agrupación Aventueros Vamos Elvis Gamarra Eso, eso Dale, dale, dale Duro como en la noche Toca, 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 toca Elvis Gamarra Eso, eso, eso Qué rico Rico, 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 rico Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Y aúlon ¿Qué? Qué bruxo bike Paco Y aúlon Y aúlon Y aúlon Kao Y aúlon Y aúlon